muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver cómo conseguir un trofeo que es un poco coñazo en steel fighter 6 no va a ser ninguna guía es un platino que requiere de muchas horas va a requerir aproximadamente de 40 horas pero la mayoría de cosas son totalmente farmeables por lo tanto lo que más te va a costar en la historia el modo historia y el tema de los torneos que ahora mismo lo tienen inhabilitado por eso yo ahora mismo voy a enseñar cómo conseguir este trofeo y voy a borrar el juego hasta que vuelvan a habilitar los torneos que ahora mismo el platino parece que no se puede conseguir en playstation vale así que cuando estemos aquí en el propio menú vale os voy a enseñar no sé si lo he dicho el trofeo de cómo conseguir los 600 me gustas vale aquí lo tenéis yo tengo ya 601 y os vengo a explicar en cualquier modo online jugando una partida tal y como termine de jugar a la partida tenéis el triángulo para botarle para darle una manita arriba al compañero o en cualquier partida de la máquina que vosotros pongáis a observar cualquier partida que observéis le deja el triángulo en plena partida y ya os contaría vale en este caso yo vengo a contar cómo hacer este trofeo rápido porque si no es un coñazo el único inconveniente es que sólo puedo hacer 100 me gustas de la forma que yo estoy explicando vale de la forma otra podéis ir visitando pero vais a ser muy pesados visitando observando dando me gusta de la manera que yo voy a decir podéis conseguir 100 me gustas al día por lo tanto en seis días vais a tener este trofeo echándole 10 15 minutos al día vale vamos al botón estar nos vamos a cfn nos vamos a jugadores nos vamos a buscar nos vamos a iniciar búsqueda y aquí lo único que tenemos que hacer es dos veces a la equis triángulo salimos dos veces a la equis triángulo veis veis como arriba a la derecha de al me gusta puesto veces a la equis entramos en el perfil del cualquier persona aleatoria y le damos me gusta intentamos no repetir porque si no no nos va a contar vale y así si veis los me gusta que tenía antes ahora vais a daros cuenta de que voy a tener tranquilamente 10 me gustas más salimos recordad que de esta forma sólo podéis hacer 100 al día vale salimos y ya tendré 612 en un minuto he hecho tranquilamente 10 12 12 me gusta 11 me gusta en este caso así que bueno este es el la guía simplemente para hacer un poquito más leve este trofeo que parecía un coñazo que no es que te den a ti los 600 me gusta lo tienes que dar tú y ya está así que nada si os gusta pues darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y